¿Puedes contar qué está pasando? A ver, platica Hubo un error de cálculo de kilometraje del hotel donde nos hospedamos Eso quiere decir que nos traen como pendejos caminando cuadra y cuadra Pero ya llegamos, ya llegamos Paradise, está a tres locales Paradise, taquitos a una cuadra sobre la calle Mira, ¿y qué está pasando? ¿Qué más? ¿Trajisteis caminando a quiénes? A Ari y se enojó conmigo y no le echó nada malo No le echó nada malo ¿Y a quién más? A ver, tú platicas No, este güey está como el chiste del pinche conejo, güey ¿Por qué? Dice, y al final que dice, a ver Y este pendejo conejo, como está bien drogado, corre como pendejo Así nos tienes nosotros, güey, corriendo atrás de ti, güey Pues ya vamos a llegar Llevamos caminando una hora desde el hotel, una hora Yo le dije, ¿tiene algo que hacer? Yo no Hay que caminar, güey, vale la pena Yo prefiero caminar, ¿eh? Yo también Hay que caminar para comenzarla Comencela, güey, voy a comenzarla Vas, vas Ya estamos a una cuadra, güey, de los taquitos Lleva una hora diciendo eso Güey, ya vamos a llegar Necesitaba llegar al Paradise para ubicarme, güey Y luego venimos con más del grupo de motociclistas Y se enojaron y se fueron Vamos a camellar, ¿no? Esto ya está la madre de este pinche chilango Que lo corrieron de allá de sus rumbos Porque así llevó como a 20 mil chilangos A llevar tacos Y dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya, y lo mandaron allá de Guayamo Sí, caminando Está cerquita No hay tacos, güey Pero caminando para el hotel Ya vamos Si llegamos rápido, güey No, yo ya estoy casado Vamos a cenar, gordón Yo ya estoy casado Yo ya quiero dormir Vámonos ya, pues Hay que empezar a caminar Si ya se tiene, pues agarramos un taxi Caminando Ya sí Sí Yo no tengo nada que hacer en la noche Si quieren regresar caminando Nos vamos caminando por allá Y ahí vienen tacos y gringas y de todo Sí, ve que, ajá Conocemos de qué lado Mira, ahí está la rampa, papá No quiero cenar Continuamos con el segundo día mundanos Que me paré No me acuerdo ni a qué hora Dormí bien A pesar de que el cuarto no tenía aire acondicionado No hizo tanto calor Creo que hace más calor en Jocutla Al menos en esa temporada del año No sentí tan fuerte La vez que vine con mamá Sí sentía un montón Pero bueno, miren Estamos aquí acomodándonos Estamos en No sé si será el mercado municipal Parece que sí Por los locales Aquí está todo el rollo Siempre es una bronca para estacionarse Porque somos un montón Somos como 30 motos Vamos a desayunar aquí Desayunar, almorzar Y de ahí nos vamos a ir a una playita Aún no sé a cuál Pero ahorita que sepa les digo Ya almorzamos mundanos La verdad fue un almuerzo bastante cucho Y caro Es lo malo De que pues Todo por querer ahorrar Se van a los lugares más baratos Y aparte Pues se acaban molestos Porque bien dicen Que lo barato sale caro Al menos yo soy así De ese pensar O sea, no soy tanto Como de buscar siempre lo más barato Y no es porque tenga dinero Pero pues es que Como de utilizar un poquito La inteligencia Que pues si gastas un poquito más De lo más barato Tampoco Digo que te vayas a lo lujoso Pero así como que Un poquito más arriba Pues puedes encontrar algo decente En cambio lo barato Pues siempre te va a acabar decepcionando A la larga Y bueno Ya ahorita estamos aquí No sé dónde sea Es como un estacionamiento Y aquí hay como un tipo puerto De aquí salen embarcaciones Pues para dar la vuelta A algunas partes del mar Nos vamos a ir aquí Reina María se llama No sé si será Lancha, yate No lo sé Pero ya compramos nuestros boletos Los boletos salen en 120 Precio normal Nosotros como somos un grupo Pues de 30 motociclistas Nos los dejaron a 50 pesos Eso sí fue una muy buena promoción Aquí está En este nos vamos a ir No sé muy bien Que recorrido nos vayan a dar Pero al parecer Nos van a dejar en Playa Roqueta Y ahorita yo traigo el pendiente Porque Hugo En Jojutla Se quedó a cargo De una sesión de fotos Para una quinceañera Para este sábado Y ando un poco nervioso Porque no sé Están bien raros estos clientes Son como que Como que Lo toman todo a la ligera Desde ayer Yo les dije A mi clienta Que me dijeran La hora Para hoy la sesión Y me dijo Yo te marco mañana Cuando ya estemos listos Y yo así como de Pues no O sea me tienen que decir Una hora Pues para quedar No me van a decir Oiga señor ya estamos Nos vemos en media hora Porque pues yo también Tengo que Llegar al lugar De la sesión Y así Entonces como que No sé Están bien raros Y ahorita por ejemplo Ya habíamos quedado A las doce Y ahorita son las doce Y me acaban de llamar Que apenas van para allá Y se hace como media hora El camión Espero que Hugo Para acabarla El lugar donde se va a hacer La sesión Es la ex asinta de Ixtoluca Y ahí no hay nada de señal Entonces No le puedo avisar a Hugo Porque no tengo forma Me da pendiente Que él vea que no vayan Y se vaya a regresar Y ellos lleguen Y la sesión No se puede hacer Pendiente por eso Y pendiente porque Ya es este sábado Los quince años Entonces la sesión Ya la tenemos que sacar hoy Y si no es hoy Pues mañana más tardar Pero bueno Ojalá si Yo les digo que pasa No pues les digo que no había Animal Mundanos Estamos aquí En lo que es como un Oxxo Nada más que aquí se llama Ah pues ayer les dije El Cycle Cay Vamos a comprar botanita Porque a la playa La Roqueta Que es a la que vamos Dicen que está muy bonita Pero es muy cara Entonces pues Vamos a llevar nada más Para botanear Mi hermano ya no va a tomar El día de hoy Porque pues va a manejar Hasta Morelos De regreso Y pues no También Giovanni no va a tomar Entonces La bronca es que ya Ya casi es momento Porque ya van a subir Entonces ya venimos A ver el tiempo Mundanos Ya vamos corriendo Porque ya están saliendo Bueno ya se están subiendo Ya compramos Hay que correr Porque si no Nos va a dejar Ah ok Entonces no lo sacamos ahorita No Ese ya lo guardan Porque para regresar Se lo piden Se hace válido Ah ok Para acá Ajá Vas viendo Bueno ya estamos aquí Arriba de Santa María Y miren Lo padre de esto Tiene dos niveles Pero arriba Ah de hecho Tienen un hueco Si se pueden ver Yo no había visto El yate Tiene una sección Para que puedan ver Por abajo de él Y hay un pescado Por ahí rondando No es un pez Dijo full que es un pez Oye wey Pero está bien feo Ya viste Parece como Como que está hecho bola Es que mañana voy a ir a trabajar Como que se comió algo raro Es el pez ¿Pez sapo? Ah con razón Es que está como una bola ¿Te das cuenta? Como si fuera Si lo hubieran amasado así Y se hubiera quedado hecho bola Mundanos Estábamos sentados allá al frente Pero el señor que está aquí Nos dijo que de este lado Es la mejor vista Porque aquí vamos a poder ver casas Pues de mucho billete Muy bonitas Y de aquel lado Pues nada más están los hoteles Y además es como que El lado más vistoso siempre Que más fácilmente puedes ver De este lado es Como lo más privado De hecho por eso Están las casas ahí ¿Esos botecitos Que son como bote? No sé Pregúntale al señor ¡Señor! Vamos a ver mundanos Espero que la pila me dure Porque no la he puesto a cargar Si no grabo con mi celular Esa casa le pertenece Al señor Emilio Azcárraga Este señor es dueño Y es presidente De Televisa San Angel La casita sirvió Como escenario Para filmar escenas De varias novelas Como es Amigas Y rivales Acapulco Fuerte y alma Muchachitas Alma rebelde La última fue La de Código Esforzcal Y próximamente Firmarán Yo me caso Con este lanchero Más adelante Hay otra residencia Enorme De tejado rojo Desde la parte baja Hasta la parte alta Esa residencia Que en el puerto de Acapulco La bautizamos Como la mansión En el pueblo Sí porque Le llevó a pertenecer A uno de los demás Queridos Se honró El presidente De la República Mexicana Al señor Gustavo Díaz Es aquí donde vienen A parar Todos nuestros impuestos Hace años A ese cerrito Se le conocía Como Costa Verde Ahora se le conoce Como la cueva De Líbarán Y sus 40 Todas las duraduras Más adelantito Hay otra casita blanca La que lo ubica Encuentra Con varias lonas Enfrentes blancas La segunda casita De abajo Cuenta con unos barcos Colores marancas Sí, esa casita Le perteneció A la actual Novia de México Ya fallecida La muchacha A ver Alguien que me adivine Que sepa La artista De quien se trata La muchacha Era querida Por los hombres Oviada Por las mujeres En el norte Del país No habitaba En Ciudad Cuadre, Chihuahua Se le conoce Con sus canciones Arriba a Juárez El Noa Noa La querida Farsante No tiene dinero Nunca lo tuvo La casita Le perteneció Al señorita Juan Cabello Le pusimos La novia de México Porque nada más De México Del puerto Para nada Que quede claro eso Esa casita Se la quitó Hacienda Por no pagar Sus impuestos Antes de morir Le logró recuperar Y el heredero De esa casa Fue Juanito Juanito Es el caravista De este yate Antes de ser El heredero Era el jardinero Si le regala La puerta Era las mañanitas Más adelante Miren aquí Enfrente Encima de unos pilares Hay una casa blanca Varios caravistas Arriba Esa casa Le pertenece A la señora María Antonieta De las nieves Conocida Como la famosa Chilindrina Lo poquito Pero mucho Que le pudo sacar El charro Diga el charro De los ocho Húndanos Vamos a ver La virgen Que está Hundida Está Aquí Lo vamos a ver A través De los cristales La virgen Ya que cuando pusieron Una réplica En el fondo Del mar Actaron Por cambiar El lugar La pasaron De este lado Aquí La corriente La marea La golpea El problema Es que nos la pusieron Demasiada De perder A las rocas Que no De una embarcación Pequeñita Más o menos A acomodar Así que nosotros Tardamos Un poquito Porque tenemos Que entrar Despacito Porque si entramos Recio Nos vamos Derechito A las rocas Primero De segundo Ahí está Perfectamente Tantito A la derecha Mira un cangrejo Está aquí Aquí pegado El vidrio ¿Ya viste? Miren Un cangrejo rebelde Mundanos Ahí en la esquina Del vidrio Una cuchara De plástico Una cuchara De plástico Un peso Ahí hay un peso ¿Ya lo viste? Es de a dos Ah, es de a dos ¿Ya lo viste? No, es de a cinco Vale Es de a seis Es de a seis Es de a seis Y ahora sí ¿Aquí la tenemos? Sí ¿Se la está tirando? Sí ¿Se la vieron? Sí Sí Ok Uno con diferente Dejo la anaranjada Ese se llama Pez palazo O pez mariposa Unas grises Con seis Un saludo para los libres Para los Xochis ¿No? Mundanos Ya estamos aquí Miren nada más De hecho No me han fijado A ver si estoy peinado O no Pero bueno Ya Ya estamos aquí Aquí está Mucho más limpia Y más Como más nice Como es privado Esta playita Pues hay un mayor control En la gente Y también La basura Pues tienen un mayor control De la contaminación A una playa Completamente pública Aquí se puede ver Pues que se ve más fresa Todo el asunto Y aquí está mi hermano Nos vamos a meter ya Solamente decirles Que el agua está más fría aquí No, pero leve wey Así se sintió ayer Se siente una No, la que ya está Está más fría esta ¿Sí? Y la zona está más fuerte Yo digo que no Así que al mal tiempo Dale prisa La banana, amigo La moto, la banana Gracias Vámonos ya Ya está Giovanni Ya córrele, güey Córrele Así como me hiciste tú Así me hiciste tú ayer Se me olvida que es salada Hehehe ya estamos en tierra firme mundanos ya regresamos y pues ya me despido ya estamos aquí todos listos para salir nos espera un largo viaje espero que no tan largo como el otro ya que nos vamos a ir por pista esta vez pero bueno ya es momento de cerrar este blog voy a llegar muy cansado a bañarme porque no me enjuague traigo bien las piernas tiernas de tierra de arena y pues ya voy a llegar a bañarme y a dormirme así que me despido de una vez porque si no lo hago seguramente no me voy a despedir espero que les haya gustado este blog lo comienes los dos días porque realmente no grabé demasiado en la moto no pude grabar porque pues es un poco incómodo y además vas en pista no es como que vas en una calle citas y ya la pista pues tienes que estar atento este tienes que ir bien agarrado para que porque al acelerar pues te vas hacia atrás y te puedes caer o al frenar te vas hacia adelante en fin nos hay que hay que tener cuidado y pues qué padre qué padre este no comenten ustedes si les gustan las motos y les dan miedo a mí me gusta pero no para manejarlas esto lo hice más que nada por mi hermano porque pues casi no salgo con él y esta vez yo no tenía evento y pues se dio se dio y dije bueno pues por qué no no tener una aventura con él se viene en familia convivir ya que casi no lo hago pero bueno cuídense mucho nos vemos mañana en un nuevo blog bye mundo en el futuro alguien me puede escuchar estoy seguro que alguien me va a acordar y aunque esté muerto el tiempo me va a esperar este video un día te va a inspirar no